Aquí estamos, poco a poco, cumpliendo lo que prometimos. Vamos a poner el agua en todo Lima y todas las ciudades del Perú. Y tenemos que trabajar en asfaltar las calles. Lo que tenemos que hacer es un buen plan de trabajo con ustedes. Traemos las mestradoras, traemos la ingeniería, traemos el cemento, pero aquí ustedes nos ayudan a hacer el trabajo. Así se hizo en la época de Belaunde, con cooperación popular. Tenemos que regresar a eso para que el Perú esté moderno y bonito, sin polvo y basura. Volveré en unos meses a ver si esto está realmente avanzando. Y estoy seguro que sí lo estará. Ustedes son mis embajadores aquí. Y me dirán cómo está avanzando todo. Y yo vendré porque esto queda cerquita. ¡No me olvido! ¡No me olvido! ¡Gracias!